En la Universidad Miguel Hernández hay más de 250 estudiantes que juegan en alguno de los equipos participantes en el CADU, el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. Hoy les contaremos cómo viven un día de competición. Y también les animamos a participar en la campaña de Navidad de la UMH en favor de la Fundación San José Obrero. Unos cuantos juguetes que no usamos, alimentos no perecederos y productos de higiene. Hoy practicamos solidaridad. Bienvenidos. Hemos comenzado esta semana celebrando el Día Mundial de la Lucha contra el Sida. Pero, ¿qué aporta la Universidad Miguel Hernández en cuanto a investigación? Ahora mismo se lo contamos. Y muchas cosas más. Dentro Cabecera. La Universidad Miguel Hernández participa en algunas de las investigaciones más punteras del mundo en la búsqueda de nuevos tratamientos contra el Sida. Por ejemplo, una inyección más eficaz que los tratamientos actuales por vía oral y también en prevenir los efectos secundarios que sufren los pacientes. La Universidad Miguel Hernández participa en varios ensayos clínicos en la lucha contra el Sida. Actualmente, el investigador Félix Gutiérrez y su equipo colaboran en tres líneas de investigación a nivel mundial. La más importante es la búsqueda de nuevos tratamientos para el VIH basado en administración de fármacos por vía subcutánea. Este estudio internacional, en el que participa la UMH, ha desarrollado una inyección que es más eficaz y tiene menos efectos secundarios que los tratamientos actuales por vía oral. Con lo cual, los pacientes no necesitarían tomar diariamente el tratamiento antirretroviral, sino que podrían recibir una inyección periódica subcutánea y esto probablemente les permitiría mejorar notablemente su calidad de vida. Por primera vez, después de 30 años de tratamientos antirretrovirales, tendríamos la opción de poder administrar un tratamiento que no fuera diario para los pacientes. Otra línea de investigación en la lucha contra el Sida se basa en la prevención. La UMH trabaja con otros organismos internacionales para medir cuál es el riesgo real de contagio del VIH. Los expertos indican que el mayor riesgo de transmisión está en las personas que desconocen ser portadoras de la enfermedad. En España, hay 130.000 personas afectadas por Sida, de las cuales una tercera parte no lo sabe. Sabemos que en las personas infectadas que toman correctamente el tratamiento y que tienen el virus indetectable en la sangre, el riesgo de transmisión es muy bajo, muy bajo. El riesgo fundamental en las relaciones es con una persona que desconoce que está infectada. Los investigadores de la UMH también están trabajando para prevenir los efectos secundarios que sufren los pacientes en tratamiento. Uno de ellos es la alterosclerosis, un estrechamiento de las arterias que impide el flujo de la sangre y que puede desembocar en enfermedades cardiovasculares como anginas de pecho o infartos. El Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH se va de tardeo en una nueva edición del programa divulgativo Ciencia con Tapas. Esta vez ha sido el Aznac de Alicante y, entre pincho y pincho, una interesante lección sobre los mitos de la vacunación infantil. Entre tapas la ciencia sabe mejor y, por eso, el Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández ha organizado una nueva sesión de las Jornadas Ciencia con Tapas para acercar la divulgación científica al público. En esta ocasión, las conferencias abordaban la vacunación infantil, un tema que despierta muchas curiosidades, mitos y fábulas. Algunos de los mitos por los que la gente no se vacuna, el primero es la seguridad. La gente tiene miedo y desconfía un poco y tiene un poco de inseguridad respecto a algunas vacunas que creen que están mal hechas o que son inseguras o que pueden producir efectos adversos. La idea es simplemente acercarles un poco de conocimiento y, desde un punto de vista experto, algunos conceptos y algunas ideas que yo creo que van quedando siempre en el tintero y que yo creo que podemos dar alguna luz en ese sentido. El escenario elegido para esta velada científica fue el Centro Comercial Efnac, en Alicante. Camareros y ponentes amenizaban la sesión, apta para todos los públicos, que intercalaba la ciencia con la cerveza y la vacunación con los montaditos. Pues, en general, yo creo que son jornadas muy interesantes, muy divulgativas también, un ambiente muy distendido y diferente ya al académico y con temas generalmente como muy de actualidad. Me parece una idea preciosa y la pena que me da es que muchas veces venimos gente ya interesados en el tema y cuando lo veo siempre digo a esta persona, a un montón de gente le habría encantado esta charla. Y madres, jóvenes con hijos, muchísimos. Esta ha sido la séptima edición de esta iniciativa que fusiona el saber con el sabor. La próxima Jornada de Ciencias con Tapas será en enero y tratará sobre marketing pseudocientífico, realidad o fantasía. Abran hueco en sus agendas para pasar una tarde saboreando la ciencia. ¿Cómo rehabilitar a quemados graves o qué tratamiento seguir con niños que padecen parálisis cerebral? Estas y otras muchas cuestiones se debatieron la semana pasada en el Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia, celebrado en Sant Joan d'Alacant. Talleres, comunicaciones y conferencias organizadas por los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández. Esto que ven es un circuito para mejorar la psicomotricidad. Es uno de los 14 talleres que se han impartido durante el VI Congreso Nacional de Estudiantes de Fisioterapia organizado por alumnos de la Universidad Miguel Hernández. Más de 400 estudiantes han asistido a estas jornadas que se celebraron la semana pasada en la Casa de la Cultura de Sant Joan d'Alacant. Tres días de formación complementaria muy útil para el futuro fisioterapeuta. Traemos tres ponentes profesionales de cada temática. Y luego también hay estudiantes realizando comunicaciones orales de estudios o revisiones bibliográficas que ellos mismos han hecho. Y eso es un poquito también lo que buscamos con este Congreso. Que la gente empiece a estudiar e indagar y lo que también nos hace falta en fisioterapia, evidencia científica. El Congreso muestra en las diferentes sesiones que tiene un abanico de posibilidades en las cuales uno podría trabajar y que a lo mejor quizás todavía no conoce. Entonces, desde la fisioterapia canina que tuvimos ayer y que a lo mejor hay gente que ni se la había planteado, pues quizás ve la realidad de cómo se trabaja allí y puede decidir si a lo mejor le gusta más o le gusta menos. Los temas abordados durante las sesiones de conferencias y mesas redondas abarcaron todo el espectro profesional de la fisioterapia. Desde el tratamiento de la parálisis infantil o la rehabilitación de quemados graves hasta la salud y el deporte en el agua o la prevención de lesiones en los deportistas. Además, en los talleres los asistentes practicaron otras técnicas como por ejemplo la acupuntura, que pueden complementar los tratamientos de fisioterapia más habituales. En nuestro campo de trabajo, incluso trabajando en un hospital público que quizás es la gran novedad, lo que intentamos es complementar tratamientos, los tratamientos de fisioterapia clásica que van dirigidos a la estructura, al músculo, al cuerpo, a la vértebra y los tratamientos de acupuntura irían dirigidos también a esa parte emocional y a esa función y creo que si se entienden bien son opuestos, pues son total y perfectamente complementarios. El Congreso, también, permite a los alumnos aproximarse a su futura vida laboral, además de ser una magnífica ocasión para conocer gente con intereses comunes, aprender y divertirse. En la Fundación San José Obrero viven 66 menores de entre 6 y 18 años. Son niños y niñas que padecen situaciones familiares de abandono, pobreza o marginación. Ellos son los destinatarios de la campaña de Navidad de la UMH. Necesitan alimentos, productos de higiene y también juguetes. ¿Se apuntan? Al llarg d'una vida s'acumulen tants joguets, Nadal, aniversaris i qué mejor forma de recordar aquells anys d'infància que donant una oportunitat a altres xiquets que ho necessiten més que jo. És molt fàcil ser solidària. Només he d'agafar una bona caixa i omplir-la amb la mateixa il·lusió amb què rebia de xicoteta els meus regals de Nadal. Ara vinga tot al cotxe, però abans passaré per casa de la iaia que ella també vol participar en esta campanya de la Universitat Miguel Hernández. El iaia també s'hi apunta, però no tot val. Ara sí, joguets, arròs, galetes, farina, sabó. Tanquem el cotxe i cap a la UMH. Com pesa la caixa. La deixaré al contenidor d'Altavis, que és el que tinc més a prop, tot i que també n'hi ha als altres campos. Mira, encara no estan plens i ja fa una setmana que ha començat la campanya. La gent s'ho deixa tot per a última hora. Però segur el 18 de desembre, quan vindran a replegar-los, estaran ben plens. Per si de cas, demanaré un desig. Per un Nadal solidari, cap xiquet sense regal. Estudiar, entrenar y competir. Estos son los verbos más conjugados por más de 250 estudiantes de la Universitat Miguel Hernández. Todos ellos participan en el Campeonato Autonómico de Deporte Universitario. La UMH compite en 6 disciplinas con equipos masculinos y femeninos. La semana pasada jugaron en casa. Quisimos observarlos de cerca y esto es lo que vimos. Disfruten y hasta la semana que viene. Cuando hay una jornada de liga universitaria, se nota en la actividad del Palau dels Sports. Hoy, la Universidad Miguel Hernández juega como local. En la cancha, el equipo de básquet femenino de la UMH compite contra las chicas de la Universidad Católica de València. La entrenadora marca las pautas. El objetivo es la defensa. Ataque, va a ir saliendo. Si vamos a ir metiendo todo el rato, jugadas fáciles todo el rato, lo que estamos haciendo. Defensa, defensa y defensa. Y parece que da resultado, porque los triples no tardan en llegar. Mientras, en otra pista, el equipo femenino de futbol sala busca goles. Las siete universidades valencianas se enfrentan durante seis jornadas en deportes de equipo masculinos y femeninos. Y también son seis las disciplinas deportivas. Fútbol, futbol sala, básquet, voleibol, balonmano y rugby. La UMH ahora mismo tiene buenos equipos, sobre todo en baloncesto, en las dos categorías, tanto femenino como masculino. En futbol sala estamos logrando unos muy buenos resultados también. Tenemos muy buenos equipos. Y en balonmano. En balonmano hemos sido campeones de España con las chicas en dos temporadas. En el vestuario es donde comienzan los sueños, que luego se han de cumplir en el terreno de juego. Y no hay competición deportiva que se precie sin medios que lo cuenten. Para la radio UMH lo hacen estudiantes de periodismo que mezclan profesión y devoción. Con la universidad Miguel Hernández, con radio UMH, con el streaming en el canal institucional. A los que nos gusta el periodismo deportivo y sobre todo nos gustan las retransmisiones, tener la oportunidad de vivir los partidos en primera persona de tu universidad y poder retransmitir a todos los oyentes y a toda la comunidad universitaria lo que están haciendo tus deportistas es un sueño. Una simbiosis perfecta en la que también participan otros servicios de la UMH, como el SIADDI, que retransmite vía streaming algunos de los partidos de la jornada. La liga por equipos acabará en marzo, cuando se sabrá qué universidad irá al campeonato de España. Ese será el momento de hablar de puntos y de clasificaciones, pero hoy no. Hoy solo queríamos mostrarles la trascienda de esta competición universitaria y quiénes sudan de verdad las camisetas de la UMH. ¡Suscríbete al canal!